Un antes y un después, porque además que ahí conociste a La Pame, entonces como que todo calzó un poco. Claro, La Noche Nuestra era un programa que la verdad, la verdad, yo no le veía, pero ni un futuro. Ese ojo tengo para la tele. Podría que contratar a un no-man a alguien para eso. Una bola mágica, ¿no? Sí. Claro, pero es que en realidad, a todas luces era extraño. Era Felipe, Vidal, La Pamela y yo. Una mezcla rara. Tres distintos. Que no se conocían. Bueno, La Pame con Felipe un poco más. Yo a los chiquillos no los conocía. Y era un programa que iba a ser como un programa del veranito, enero, febrero y después veremos qué pasa. Y la cuestión empieza a agarrar, empieza a funcionar. La dinámica de equipo en general, no solo de nosotros tres, sino de equipo, era muy buena. Y fue una grata sorpresa porque como de que de alguna manera me reencantó con la tele. Y de ahí, de La Noche Nuestra, bueno, pasó harto tiempo para que conectaran con La Pame. Claro, porque al principio no es que se llevaran mal, pero no había como química. ¿Cómo fue naciendo la química? Porque igual fue de una manera muy natural. Claro, como bien dices tú, casi prácticamente la etapa de La Noche Nuestra completa no fue mucho de colegas. Colegas. Compañeros de etapa. Claro, no nos llevamos mal, pero hola, chao, que estés bien, buena onda, mañana reunión, sí, ok, listo, eso. Y después de que se dan ambas separaciones, empiezan conversas que yo creo que también tienen que ver con eso. Estamos pasando por un momento parecido, puta, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cómo te sentís? Puta, yo esto, tal, tal. Y de repente empezáis a agachar como, oh, tan diferente no éramos. O sea, hay algunas zonas ahí achuradas que se dan de conversación y todo. Y ahí empezó la magia. ¿En qué cosas confluyen ahí? Porque tienen, tú me lo has dicho en contadas ocasiones, en reiteradas ocasiones más que contadas, tienen buena química, pues tienen una bonita conexión que más allá de todo lo que haya pasado en estos meses previos, anteriores a esta entrevista, la conexión sigue, pero potente. Sí, hay una conexión que nosotros siempre decimos que incluso va un poco más allá de la relación en sí, ¿cachai? Vaya a pasar lo que vaya a pasar, si seguimos juntos hasta viejos o si lamentablemente la relación termina, hay algo que va más allá de eso. Y yo creo que puede ser una suerte como de yin y el yang, ¿cachai? Como dos energías contrapuestas en, ¿cachai? Como un núcleo flotando, así me lo imagino, como un núcleo flotando en energías contrapuestas tensas todo el rato, que a veces se ponen más oscuras y a veces se ponen más luminosas. Y eso es lo que nos tiene así, con una química heavy, ¿cachai? Como muy interesante, que por lo menos yo no la había vivido y me parece, siempre que uno tenga la opción de vivir o experimentar weas nuevas, me parece bacán. ¿Estás enamorado? Sí, sí, totalmente. Espero que ella también. La va a preguntar. La próxima entrevista tenés que hacerse la. Pusia pregúntale.